Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo vídeo y hoy estamos en miércoles de tácticas Hoy os vamos a traer las mejores tácticas para aguantar los partidos, o sea, para que no nos remonten, ¿vale? Para intentar, pues, tener el balón, para tener también todo el equipo atrás bien encerraditos y que por ahí no pueda entrar nadie Así que, bueno, es una formación que recomiendo ponerla a partir del minuto 80, ¿vale? En 75 si vemos que el rival está en mucho peligro, pero bueno, a partir del minuto 80 creo que es clave sobre todo para tirar balones arriba Y sobre todo luego para estar muy encerraditos y, bueno, pues crear esa muralla, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir con la formación, vamos a ir con las tácticas y si os gusta el vídeo, dejad un buen like, por favor Vale, este es el equipo con el que he estado jugando Food Champions, bueno, un equipo que ya hemos comentado Y ahora vamos con las tácticas La vamos a poner en ultradefensiva, ¿vale? Ultradefensiva, porque, bueno, lo podéis poner donde queráis O sea, lo podéis poner en ultradefensiva, en ofensiva, pero yo, bueno, yo lo pongo en ultradefensiva para que mi mente sepa que estamos defendiendo O sea, flecha de izquierda a toda izquierda Vamos, ultradefensiva Lo primero, vamos a hablar de la formación y vamos a poner la 5-4-1, ¿vale? 5-4-1 me parece la mejor formación para, pues, para aguantar el resultado Me parece la mejor formación, sobre todo, pues, para tener dos líneas muy juntitas Una de 5 y una de 4, más Sorloff que va a bajar un poquito más a ayudar Y sobre todo luego a la hora de sacar el balón tendremos bandas y además tendremos a un delantero que puede descargar, ¿vale? Entonces, pues, bueno, pasamos a las tácticas y, bueno, 5-4-1 que creo que es la mejor para, sobre todo, ir por banda Y para defender las bandas y el centro Empezamos por el estilo defensivo El estilo defensivo vamos a poner equilibrado No vamos a poner repliegue porque el equipo se nos hunde mucho y los jugadores se colocan muy mal y es como que se duermen Así que, bueno, vamos a seguir en el estilo defensivo equilibrado Anchura, anchura, como tenemos 5 defensas y 4 centrocampistas Vamos a bajarla a 35, ¿vale? 35 porque queremos que estén todos súper cerraditos y como ya tenemos 2 carrileros además Tenemos 5 defensas, pues veremos que se cerrarán bastante y ya tenemos esas bandas cubiertas gracias a los carrileros Profundidad Aquí vamos a poner 50, ¿vale? Vamos a poner 50 porque tampoco queremos que el equipo se nos meta todo en el área y que a partir de ahí el equipo rival pueda jugar fácil Así que queremos 50 para que tengamos una posición neutra en el campo Para que no estemos ni adelantados ni muy encerrados sino que estaremos en una posición neutra Estaremos bien posicionados Y bueno, pues 50 creo que es lo más adecuado, ¿vale? Plan de juego Bueno, aquí vamos a poner construcción lenta, ¿vale? Vamos a poner construcción lenta porque lo que queremos es tener el valor Queremos tener apoyos Y sobre todo no queremos que nuestro equipo vaya a hacer desmarques, vaya al espacio Porque nos van a presionar y va a ser muy complicado encontrarlos Entonces pues queremos construcción lenta para jugar en corto, para tener siempre posibilidad de pase Creación de oportunidades, así que aquí sí que vamos a poner equilibrado Aquí básicamente ya es en 3 cuartos, va a ser un poco más en campo rival Vamos a poner equilibrado, ¿vale? Equilibrado pues a lo mejor en ese momento sí que queremos que haya algún desmarque Sí que queremos que haya alguna combinación rápida No queremos a veces la posesión en el campo rival Pero lo que sí que os recomiendo es que pensamos en el minuto en el que estamos Y si no nos conviene atacar, nos vamos al córner y empezamos a jugar ahí, ¿vale? Tenemos que amarrar el partido como sea Anchura Anchura vamos a poner 55 Ponemos 55 para que el campo sea un poquito más ancho Para que los extremos estén bastante abiertos Pero que tampoco queremos que estén muy separados de los mediocentros y del delantero O sea que tenemos que el campo esté abierto Pero necesitamos tocar también por el medio Así que anchura, 55 Futbolistas en el área más o menos 2 No tenemos necesidad de que nuestro equipo suba a meter más goles Nuestro objetivo es amarrar el partido Nuestro objetivo es tener la posesión Y si podemos sentenciar, sentenciamos Pero si no, no Corners 1 Queremos que estén los mínimos arriba para no sufrir contras Al igual que faltas, ¿vale? Muy importante en los corners no cagarla Porque las contras de los corners en minutos finales son letales Pasamos a las instrucciones Al portero como siempre, sale a por los centros y guarda meta libero Esto como siempre, portero siempre para mí es lo mismo, ¿vale? Carrileros Quedarse atrás Fácil Fácil y sencillo Quedarse atrás Centrales nada Obviamente nada Y laterales que no queremos que suban arriba Queremos que estén atrás Y si perdemos el balón tener a los 5 En la línea defensiva Las bandas A las dos bandas les vamos a poner bajar a defender Nada más Solo bajar a defender Ni tirar diagonales Ni quedarse en banda Porque depende como nos presione el rival Preferiremos que estén más centrados O queremos que estén en banda ¿Vale? Entonces, pues bueno Le ponemos ataque equilibrado Y lo mismo, jugar en corto Desmarcarse A veces queremos que jueguen en corto Pero a veces, gracias a esa presión Y que dejan huecos a la espalda Pues queremos que se desmarque También ataque equilibrado Los dos mediocentros Fácil también, ¿no? ¿Qué edad sabéis vosotros? ¿Ya lo sabéis contestar? Muy bien Quedarse atrás Y marcaje del centro Los dos Muy importante Queremos que se queden atrás Queremos que perdamos el balón Y tengamos los dos mediocentros Más los 5 defensas Tendréis 7 jugadores Sí o sí Cuando perdemos el balón Y además, pues bueno Marcaje del centro Porque queremos que nos vayan a la banda Y queremos cubrir el centro Obvio No hay más Es lógica pura Y aquí es una instrucción Bastante importante Y va a ser la de Abrirse a bandas Al delantero Muchas veces Cuando nos estén presionando Vamos a buscar un balón aéreo Al banda izquierda Al banda derecha Y al peinarla Necesitaremos que nuestro delantero Este cerca Y es por eso Que le ponen a abrirse a las bandas Para que al final De esas peinaditas Llegue un poquito Este más cerca Y podamos A partir de ahí Generar otra jugada Y bueno Pues si jugamos en corto Si jugamos por abajo Obviamente también Si la tenemos con Mbappé O con el Guaidán O tal Pues queremos que estén cerca de ellos Para tener más posibilidad de pase Tener esa línea Que es muy importante Además Aparte de eso Vamos a ponerle Bajar A defender Por favor Vamos a defender con todo el equipo No nos pueden meter gol Por favor Si ponemos esta formación Es para que no nos metan goles Es difícil Es difícil aguantar Porque este FIFA Se marcan muchos goles En minutos finales Hay algo Hay raro Llámalo Handicap Llámalo X Que en algún momento Parece que todo va Cuesta arriba Y arriba Al contrario Cuesta abajo Así que bueno Esto yo creo que es lo mejor Para pelear eso Para que no nos pueda pasar Y bueno Espero que os guste estas tácticas Y si os gusta Dejadme en los comentarios Si la habéis utilizado Si habéis probado las tácticas Otras instrucciones Que os han servido Dejadla también en los comentarios Pues chavales Hasta aquí las tácticas De cómo aguantar el resultado Hace Pues un mes más o menos Creo que subid las de cómo remontar Os las dejo aquí también por arriba También las voy a dejar aquí Al final del vídeo Que bueno También es importante Remontar Y que no te remonte Muy importante Aguantar el resultado Es difícil Porque a mí también me cuesta A mí realmente me cuesta Bastante aguantar el resultado Porque al final La gente también es buena También sabe jugar Y es muy difícil Defender todos los minutos Así que bueno Estas son las mejores tácticas Decidme cómo es funciona Ya sea en FUT Champions En Division Rivals O alguien juega torneitos O con vuestros colegas Decidme Si ponéis esta formación Contra vuestros colegas En un amistoso Sois muy padres Sois muy padres Así que bueno chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejadme ideas de vídeos también En los comentarios Nos vemos pronto Semanas de competiciones Semanas de I La Liga Semana de FGS2 Campeonato de Europa Y bueno Poco a poco Este mes es muy duro de febrero Porque tenemos muchas competiciones Así que bueno Perdonad si no subo vídeos Pero ese es el problema De las competiciones Así que bueno Nos vemos pronto Muy pronto Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!